¿Qué es lo que dice el CEDES y la Secretaría de Salud? Manifiestan que no es el momento adecuado para suspender el uso del barbijo en espacios abiertos. Creemos que no es el momento adecuado para quitar las medidas de bioseguridad y analizar bien a fondo qué significa un espacio abierto. Entonces, quisiéramos nosotros que los alcaldes, de acuerdo a sus autonomías y competencias, lo analicen a fondo y den la explicación precisa y correcta en qué situación uno se puede sacar el barbijo. Esto es un riesgo que se corre de que pueda haber que este control de la pandemia que hemos logrado con el esfuerzo de toda la población, de todos los actores, pueda retroceder con medidas desacertadas que pudiéramos tomar por apresurarnos un poco. Las medidas de bioseguridad deben seguir y si hay una liberación en espacio abierto, tenemos que ser puntuales. ¿Qué espacio abierto? Para mí un espacio abierto es un estadio, es un concierto, donde si me piden que me saque el barbijo voy a estar con un montón de gente a mi lado que puedo incrementar o tener una recaída o una quinta ola. Sin embargo, hay que tocar muy a fondo. No permitimos nosotros que la población tenga la sensación de que el virus se fue porque no se fue el virus. Gracias por ver el virus. Gracias. Gracias. Gracias.